En primer lugar queríamos daros las gracias a todos en nombre de la librería por estar aquí, por acompañarnos hoy, un viernes siempre puede ser más complicado, en especial por darle las gracias a las tres personas que nos acompañan y que son quienes realmente o con quienes realmente vais a disfrutar esta tarde. Os voy a presentar, nada, muy rápido porque creo que a todos y a mí el primero me apetece escucharles. Nos acompaña Daniel Martín Mayorga, que es actualmente gerente de la Real Academia, del Real Academia, y es ingeniero superior en telecomunicaciones y licenciado en filosofía. A punto a él se encuentra Fernando Lafuente, que es doctor en filología hispánica y además es el director del ABC Cultural. Y por último tenemos a Javier Gómez Elvira, que es doctor ingeniero aeronáutico y director actualmente del Centro de Astrobiología del CSI. Y además, pues bueno, decir que tanto Javier como Daniel son los autores del libro que hoy se va a presentar. Y nada, pues agradeceros a todos nuevamente que hoy nos acompañéis y animaros a que disfrutéis de la tarde. Y muchas gracias, Diego, por venir aquí a la provincia. Yo solo voy a comentaros un poco por qué se hizo este libro. Este libro pertenece a una colección que es muy interesante y que os recomiendo, no todos, porque este libro hace ya el número cuarenta y tantos. Es una colección que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas puso en marcha hace unos años. En realidad puso en marcha dos colecciones. El CSIC ha tenido un director de publicaciones, pues una persona, en fin, que se ha trabajado mucho el tema y creó dos colecciones, una llamaba Colección Divulgación. Son unos libros más grandes donde sean libros con más imágenes y con... Y ahí publicamos, Javier y yo también lo coordinamos, un libro llamado Astrobiología en relación, pues eso, con la ciencia astrobiológica. Ese libro le gustó mucho y nos propusieron escribir otro, que fue este. Y este, bueno, quizá conozcáis en los años setenta, así había en Francia una colección mítica que era el QSY de divulgación científica. Bueno, esta es una copia de esta colección. Son libros que pretenden ser de divulgación, libros cortitos, que intentan ir a la esencia de las cosas. Y nosotros escribimos este porque en el Centro de Astrobiología una de las cosas que hacía, pues yo he trabajado ahí hasta hace poco, era una gran preocupación por la divulgación. En el centro se reciben dos colegios todos los viernes, se atendía mucha llamada de colegios, de institutos para charlas y una de las charlas que más éxito tenían, por lo menos cuando estaba yo allí, era el tema de los extraterrestres. Hemos pasado por el año de la física, por el año de Darwin, etcétera, los extraterrestres. Era la charla típica que te pedía, la que siempre querían hacer en los colegios. Entonces, escribimos este libro un poco porque nos pareció que iba a tener muy buena acogida. Lo ha tenido la editorial del CSIC y Libro de la Catarata, que es la que soporta, digamos, la parte editorial, pues nos han dicho siempre que el libro les gustó mucho y se ha estado vendiendo bien dentro de lo que se ven en estos libros. Y creo que tras esta presentación del libro, mejor que Javier os cuente un poco los pormenores científicos. Cuando nos... Bueno, primero gracias por invitarme aquí a este acto tan agradable. Y contaros un poco que cuando nos planteamos hacer el libro, pues queríamos, quisimos hacer una doble vertiente sobre los extraterrestres, desde el punto de vista más científico. Más científico en el sentido, más que extraterrestres, de las posibilidades de vida por la Tierra. Y de si sabemos dónde están, ni siquiera sabemos cómo encontrarlo. Y luego, pues, otro aspecto de siempre de cómo se ha tratado de conectar con ellos, en algunas a través de visiones, mandándoles mensajes, mensajes. Esto va un poco anedotario a través de eso, de eso, pues, forma parte del libro. Y luego, una última parte en donde hablábamos de los extraterrestres en la cultura. Los extraterrestres en el cine, en la televisión. Los extraterrestres, como se dice aquí, pues llevan en la cultura popular siglos. Siglos, pues, divertiendo a la gente y dándoles ideas nuevas. En el punto de vista de la ciencia, lo que hemos, lo que se plantea aquí en el libro, se revisa un poco, es la idea de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. La astrobiología, en el fondo, trata de estudiar, de saber cómo llega, cómo aparece la vida en la Tierra, pero no como solo en la Tierra, sino como ejemplo de vida fuera, de vida en el universo. Entonces, pues, revisamos un poco cuáles son las ideas que hay detrás de la astrobiología, cómo la vida pueda aparecer como consecuencia de una cierta evolución de todo el universo, del sistema solar, de los planetas, y cuáles son las condiciones para que aparezcan. Que se dan en la Tierra y que, bueno, pues, se traduce o se piensa que en muchos otros sitios del sistema solar pueden existir porque en otros puntos del universo pueden existir porque las condiciones de sistemas solares similares a nuestros pueden ser enormes. A posibilidad de que existan está planteado y luego se hace una revisión a las posibilidades que tenemos de detectarlas, que realmente ahí son muy escasas a todo. Se menciona en el libro la experiencia de SETI, que estaba siempre mirando al cielo, a ver si encontraba alguna señal que hubiera estado en algún sitio. Ahora ya la técnica no es esa, la técnica es tratar de buscarlos, de verlos. Eso es el objetivo. Tenemos una serie de telescopios, cada vez son más potentes, de misiones en el espacio, que lo que nos están diciendo es mirando a nuestra galaxia, como todas las esquinas de las galaxias, a ver si hay planetas parecidos a nuestro. Parecidos en el sentido de, sobre todo, de que se den las condiciones que tenemos nosotros aquí, de temperatura, de agua, de existencia de agua, que es lo básico para que exista la vida, y donde están, y bueno, pues para poder identificarlos y luego más adelante poder explicarlos. Ahora mismo lo único que podemos hacer, lo que hacen las misiones, es buscarlos. Tenemos una lista enorme de planetas, cada vez hay más, los encontramos de todos los tamaños, generalmente muy grandes, porque los pequeños todavía no somos capaces de verlos, y estamos en esa especie de, 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 haciendo una lista muy larga. Las siguientes misiones ya van a hacer, van a ir un poquito más allá. Recientemente la gente especial ha aprobado otra misión, una misión que se llama Plato, que va a ir más allá y va a buscar ya planetas que sean parecidos a la Tierra, parecidos a la Tierra. Con eso no es suficiente, porque con verlos no es normal, tenemos que ir un poquito más allá. Verlos y además saber cómo son por fuera, y saber si tienen algo parecido a lo que tenemos nosotros, si tienen una atmósfera, si tienen algún gasto de, de los gases que hay en la Tierra que son típicos de la vida. Eso todavía está ahí en la lista de proyectos a hacer, y que yo creo que en los próximos, en los próximos, no sé, en los 20 o 30 años estaremos en condiciones de poder, de poder encontrarnos. Y es un poco lo que hace el libro, ver cómo aparece, cómo aparece, dónde puede aparecer, cómo se pueden dar las condiciones para que aparezcan los extraterrestres y luego cómo estamos buscando. Eso es un poco el objetivo científico del libro, y espero que el que haya leído, pues, se le haya gustado. Bueno, pues ahora me toca a mí, que soy el que lo ha leído, y que estoy aquí en la condición de, bueno, primero agradecimientos a Ícaro, por la generosidad de la invitación a estar aquí, porque venir a la granja siempre da gusto. Pero estoy aquí en la condición de lector Mondo y Dirondo, ¿no? Soy científico, soy, como bien se ha dicho, filólogo, y después lo que me ha dicho, lo que voy a comentarles es mi lectura del libro, con la intención, por supuesto, de que siempre que se presenta un libro se presenta con un objetivo, y es que ustedes lo compren y lo lean. Bueno, contaba ahora, contaba ahora muy bien, Javier, cómo colocaban en torno a los 20, 30 años, el que pueda encontrarse lo que se está buscando. Y tenía aquí unas notas que me envió Daniel el otro día, que creo que son muy ilustrativas, de precisamente del SETI, el SETI es traducido al español, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, y uno de los expertos aseguró que la primera detección de vida extraterrestre inteligente vendría probablemente en el próximo, como tú bien has dicho, en el próximo cuarto de siglo... No lo había leído, ¿eh? No lo había leído, pero tú lo sabes, ¿no? Si no lo sabes tú, alrededor del año 2040. Y decía una cosa bastante curiosa, dice, creo, y no era una broma, estaba dando un científico, dice, creo que vamos a encontrar a ETE dentro de dos docenas de años. En lugar de mirar a unos pocos miles de sistemas estelares, como se ha hecho hasta ahora, ya se habrán mirado tal vez un millón. Y decía que el telescopio, con las pruebas, las observaciones de los planetas realizadas por el telescopio espacial de Kepler, que ha demostrado que la Vía Láctea probablemente esté repleta de mundos capaces de sostener la vida tal como se conoce. Una de cada cinco estrellas tiene al menos un planeta donde la vida podría surgir. En nuestra galaxia hay del orden de decenas de miles de millones de mundos similares a la Tierra. Casi se podría decir, como en las películas, que señores, no estamos solos. Pensábamos que íbamos a estar solos, pero no vamos a estar solos. Hay una película, luego citaré algunas de las que se contienen en el último capítulo del libro, que es, como se ha señalado, lo que es el mundo extraterrestre, los extraterrestres en la cultura popular, sobre todo en la literatura y lógicamente en el cine, incluso en la televisión, en las series, en las series de televisión. Pero ahora cuando estaba escuchando a Daniel y a Javier, estaba recordando el final de una película mala, por otra parte, no todas van a ser buenas, pero que a lo mejor ustedes también han visto, que se llama Apocalipto, que trata sobre los mayas, la vida antes de la llegada de los españoles a América. Lo curioso de esa película, que es entretenida y que causó bastante polémica en México por el final de la película, que es lo que voy a hilar con lo de los extraterrestres, es que en el final de la película a unos habitantes de allí les van a hacer esa cosa tan desagradable para el que lo sufría, que eran los sacrificios humanos. Y al que le van a hacer el sacrificio humano con su mujer y sus hijos pequeños, pues salen, como se podría decir castizamente, salen por patas, escapando de ese sacrificio humano. Van corriendo por la selva, les van siguiendo sus perseguidores, y justo cuando llegan a una especie de cala que da al mar, aparecen las carabelas de Hernán Cortés. Y ellos se sienten, lógicamente, salvados porque esos que vienen desde fuera, que ellos no saben quiénes son, parece que traen una buena nueva y un mundo distinto. Otra cosa sería lo que desesperaba con los que llegaban. Pero, en fin, el caso es que la visión que ellos tienen, esos mayas, aztecas, mejor dicho, que se encuentran con algo absolutamente desconocido, que viene del mar, que para ellos era, como para nosotros en este momento, que vengan del cielo, es gentes desconocidas, con seres desconocidos, como son los caballos, por ejemplo, que no existían en América, y con unas vestimentas y unas formas que eran absolutamente, no solamente desconocidas, sino monstruosas y asombrosas para ellos. Lo peor que se puede hacer en una historia, cuando contemplamos un hecho histórico, es lo que se denomina el anacronismo. Es decir, juzgar con los valores de hoy lo que ocurría en el pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que para ellos, el asombro que sienten ante unos instrumentos extraños, como son las carabelas, enormes barcos en aquel momento, que además habían surgido prácticamente a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, era un nuevo tipo de embarcación, para ellos es como algo, como una nave, como el equivalente para nosotros, como una nave espacial. Una nave espacial que viene del sinfín, que es del mar, mar que ellos no han surcado, que han salido apenas unos metros, quizás para pescar, y nada más, porque no tienen instrumentos de navegación y no tienen nada. Y entonces, todavía en la película, no está mal el asombro que ellos, porque es un asombro mucho más que un asombro, digamos, de encontrarte con algo que no esperas en ese momento, sino que es el asombro, la mirada desconcertada e inquietante de lo desconocido. De lo que, más que de lo desconocido, de lo que tú nunca has soñado que pudiera existir. Es decir, de lo que verdaderamente te desconcierta, te inquieta y sobre todo, te coloca en una situación de misterio, en cierto sentido. Porque la ciencia de estos aztecas llega, o el conocimiento, lo que podríamos llamar científico, si es que vale, o por lo menos los rudimentos para tener una vaga idea de un mundo de conocimiento, no sobrepasa claramente lo que están descubriendo. Bueno, eso, por eso digo que nosotros tenemos que evaluar hoy, para cualquiera que haya nacido, que hubiera nacido, que estuviera hoy en la granja hace 100 años, es decir, el 28 de febrero de 1914, el hecho de un teléfono móvil sería algo así como de extraterrestres, o como se ha pensado siempre, recuerden, que la tecnología siempre se ha mirado, los descubrimientos tecnológicos durante mucho tiempo se han mirado como inventos del marismo. Cualquiera de los grandes descubrimientos científicos estaban contemplados desde una parte importante de la sociedad como algo que era del marismo, como algo que era demoníaco, como algo que era verdaderamente terrorífico. Ese imaginario, ese imaginario extraterrestre ha cubierto bastante, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX de manera particular, y de manera particular en el gran arte del siglo XX, que es el cine, que sustituye en buena parte la literatura, sobre todo en la creación del imaginario colectivo, el extraterrestre es el otro. En un momento en el que la Tierra ya está totalmente cartografiada, benditos aquellos tiempos en los que todavía, como decía Joseph Conrad, hay lugares en el mapa que están sin definir porque no se han explorado, pero en el momento en que toda la Tierra está cartografiada, que hoy tenemos cada milímetro de la Tierra perfectamente, además lo tenemos casi de acceso en nuestras casas para poderlo contemplar, el otro en este momento ya no está al otro lado del Atlántico, ya no está al otro lado de las praderas, ya no está al otro lado de las montañas, el otro está lógicamente en el espacio. Y esa es la búsqueda que yo creo que lo que el libro plantea con un sentido común verdaderamente apabullante es que esto es más que evidente. Otra cosa son los Ikel Jiménez y toda la barahonda que se mueve alrededor de esto tan atractivo por otra parte de monstruos, alienígenas, atucidos, noches de verano donde uno va en el coche solo y de repente hay una luz, eso es aparte, eso está muy bien porque además a este valle de lágrimas hemos venido a pasarlo a divertirnos lo máximo posible, por lo tanto eso siempre es entretenido. Pero este libro es otra cosa, este libro lo que plantea, lo digo desde un punto de vista de un lego absoluto en la materia, es en la materia científica me refiero, no en la literaria cinematográfica de la que he disfrutado muchísimo, este libro lo que plantea es una base, digamos como acaba de señalar Daniel y de manera particular Javier, una base científica y eso quizás es lo más atractivo porque los científicos, claro, con todo el circo que se ha movido alrededor de los extraterrestres pues hay una cierta prevención deontológica, lógicamente, a no hacer el ridículo. Claro, empezar a hablar de extraterrestres o de seres verdes o de seres amarillos o del color que ustedes quieran pues parece que no es serio pero es que curiosamente la gracia de presentar este libro hoy es que este libro es serio o sea por lo menos esa es su intención y yo creo que después de leerlo alguien y por eso quizás el motivo de que yo esté aquí sea ese que yo soy como ustedes o sea decir alguien que no tiene ni idea desde el punto de vista científico puede entender el libro puede disfrutarlo y además puede saber puede terminar como se debe terminar un libro que esté bien hecho sabiendo más cuando llega a la última página que cuando abrió el libro. Hay otros mundos pero están en este escribió el poeta surrealista francés Paul Edouard y están y están lo que pasa es que no sabe nadie dónde está. Este libro extraterrestres que como les digo podría parecer un título cuando menos extraño en una colección de divulgación científica lo que plantea es que hay vida más allá de los confines desconocidos es que haya vida no es una quimera ni es una ensoñación romántica sino que es un hecho que tarde o temprano se va a desvelar. Yo lo único que siento y me da la impresión que ustedes también es que no lo veamos a mí me molestaría muchísimo ya que ya que nos han dado la brasa desde que hemos nacido con los extraterrestres por lo menos que nos permitan verlos ¿no? O que nos digan alguna foto o alguna historia y dirán mira un extraterrestre ya nos podemos ir nos podemos ir tranquilos porque el libro la verdad es que lo plantea desde una perspectiva cercana como les digo a cualquier lector común esto en la divulgación científica en España es muy complicado porque son muy pesados generalmente escriben bastante mal y no hay Dios que les entienda y en cambio cuando te encuentras con una alta divulgación porque este libro tampoco es una divulgación digamos popular sino que es de alta divulgación pero bien planteado pues la verdad es que está cercano a cualquier lector común y la tesis de que si la vida como se ha demostrado y se cuenta en el libro en los primeros capítulos es una evolución química determinada por diversas circunstancias ahí fuera hay o habrá vida es inopelable como la hay aquí porque va a tener la misma evolución o ha podido tener la misma no se trata y lo siento por Iker Jiménez de conspiraciones fatales surgidas del calentamiento de ningún escritor sino de una constatación clara y directa de una evolución natural y eso a mi es lo que más me fascinó del libro cada uno entra y que me perdonen los dos uno entra con cierta prevención pero después el libro te va ganando te va no convenciendo sino sencillamente va dialogando contigo y los dos parten de un marco científico que rompen un poco la que rompen un poco la el tópico ¿no? las preguntas son muy sencillas ¿cómo surgió la vida en nuestro planeta? que es la cuestión si la vida surgió en nuestro planeta a merced a unas realidades químicas a nadie le convendría dudar de que semejante fenómeno puede reproducirse en otros lugares del inmenso plazo espacio o como le decía al principio o vamos a ser tan fantoches de creer que aquí estamos solos vamos a lo que a uno crea en Dios y eso ya es otra historia eso es otro departamento lejos de caer en el tópico por otra parte tan atractivo de lo prohibido de lo censurado de lo proscrito los dos autores desgranan paso a paso el hecho singular uno de los capítulos curiosos de verdad es el de la cultura los extraterrestres en la cultura en la cultura en la cultura popular ¿no? les voy a recordar algunas de las películas por si en estas largas tardes del invierno en la granja tienen ustedes ganas de de recordarlas o el que tenga la suerte en haberlas visto las va a tener que ver por primera vez la va a ver por primera vez Ultimátum a la Tierra de Robert Wise que ya es un es un clásico además es curioso porque el mundo de los extraterrestres en el cine de Hollywood de los años 50 lo que plantea es una metáfora de la guerra fría es decir en el fondo en buena parte de estas películas como en Ultimátum a la Tierra en una película inglesa que también se cita aquí extraordinaria que se llama El pueblo de los malditos los extraterrestres son vistos como la amenaza comunista estamos en la época de la caza de brujas de McCarthy y los extraterrestres son utilizados en este caso como el otro que es el que viene de fuera pero en este caso el que iba a venir de fuera hay actitudes formidables como la invasión de los ladrones de cuerpos que es toda la adopción hay una serie de televisión para los que ya somos muy mayores pero que nos tenían enganchados al aparato todas las noches que la pasaban por televisión y por televisión española que por ejemplo era la única que eran los invasores los invasores nos tuvo no sé cómo se llamaría en la Argentina los invasores también con los del dedo y tal y cual y bueno eso te crea también en el imaginario incluso del niño y después hay una que le contaba yo a Daniel antes de cuando veníamos hacia aquí que me parece de las más serias de las más cercanas a lo que el libro cuenta que es contact porque en contra lo que habla precisamente es de encontrar ese contacto que es que puede existir independientemente de encuentros en la tercera fase o de ese entrañable ET que quiere volver a mi casa a mi casa a mi casa decir es que me lo he pasado muy bien que he descubierto cosas que no tenía ni la más remota idea y que este libro demuestra que se puede ser científico que se puede ser universitario y que eso no impide a nadie escribir clara y concienzuladamente y nada más de la que empezamos a hablar muchas gracias muchas gracias a ver muchas gracias a ustedes preguntas comentarios oito al final antes ya hace tiempo ya que he dejado de hacerlo seguía un poco lo de curiosity que a ver si conseguían ver si había agua o no no hay a fecha de hoy no ha hecho así ni nada hubiera estado el día de estar directamente el curiosity no no ha habido no ha habido ningún descubrimiento fantástico no se habría tampoco tampoco es un rover capacitado para buscar para encontrar restos de vida que es un poco lo que se podría esperar en Marte en Marte el ambiente es lo suficientemente duro por decirlo de alguna forma como para que en la superficie no haya no haya ningún microorganismo no se espera que haya ningún microorganismo en el subsuelo puede ser el subsuelo puede ser porque en algún en algunos periodos del año puede haber agua líquida y esa agua líquida puede favorecer que alguna microorganismo de estos que son súper resistentes pues pueda vivir unos pocos unos pocos días y luego otra vez encapsularse y resistir unos cuantos años pero en el subsuelo en la superficie no y entonces Curiosity no va tampoco se espera encontrarlo como decía se espera Curiosity es ver un poco la historia de Marte en la montaña que se está acercando ahora pues hay estratos los típicos estratos que se ven en los ríos y en los laterales de las carreteras cuando han hecho un gran corte y se ven de todas las láminas pues eso es lo que esperaba el Curiosity para ver si Marte en el pasado pues fue distinto a lo que es ahora si era un planeta con agua un planeta con una atmósfera como la Tierra donde pudieron aparecer los primeros microorganismos y vuelca para el planeta ese es el objetivo cuando decía esto una cosa de los caballos ¿habéis recordado eso? de que siempre los extraterrestres son humanoides pero no necesariamente son humanoides en la Tierra somos como somos pues porque porque ha sido así porque ha habido catástrofes que han hecho desaparecer a los dinosaurios ha habido catástrofes que han hecho desaparecer especies y la evolución nos ha llevado hacia este camino pero si nos hubiese llevado hacia otro camino pues a lo mejor sí que seríamos verdes de verdad y tendríamos las orejas de trompeta los caballos a lo mejor los caballos son propios de la evolución de caminos distintos de la evolución y lo que podemos encontrar por ahí fuera pues en uno de los capítulos creo que es el primero de la guerra de las galaxias hay una cosa verdaderamente maravillosa que es el bar donde van a contratar a gente para que viaje si recuerda hay una fauna brutal es donde contratan a Han Solo que está Han Solo y verdaderamente desde el punto de vista de lo que es que hacen los diseños de una película brutal el tío que hace esa fantasmagoría de personajes extraños y monstruosos todos pero al mismo tiempo todos muy apacibles y todos viviendo como una especie de Merton Paul tan contentos de razas distintas de planetas distintos y están ahí todos están donde tienen que estar que es todos tomándose una copa donde vamos a terminar todos con los extraterrestres yo quería decir por completar un poco lo del Curiosity el Centro de Astrobiología que dirige Javier ha participado en ese proyecto de la NASA es un proyecto de la NASA que como todos los proyectos pues tiene distintas distintas etapas y en una en una de las partes del proyecto pues era el desarrollo de una serie de sensores que se han desarrollado en el Centro de Astrobiología de Madrid y que están incorporados a Curiosity y que bueno están ayudando a recopilar esa información hay un sensor ultravioleta con sensor de temperatura sensor de radiación etcétera que se han desarrollado aquí y bueno es una contribución importante de la ciencia española en un campo puntero como es la investigación pasión también otra cosa que has comentado que la Tierra está totalmente cartografiada pero eso es cierto pero lo que ha ayudado mucho a que la astrología tire para adelante es que hay muchos sitios no cartografiados por decir de alguna forma en donde hay vida es decir ahora mismo pues la superficie está conocida pero ahora mismo en el subsuelo se hacen perforaciones entonces ahí en el centro hay un proyecto donde han estado haciendo perforaciones en el río Tinto 500 metros bajo la superficie ahí hay bacterias que no necesitan más que el hierro y el agua y ahí pueden vivir miles de años en esas condiciones y en el fondo del mar en las perforaciones que hacen para encontrar petróleo que penetran varios kilómetros hay vida también es decir uno de los conceptos que ha empujado esto como decía es que la vida es capaz de adaptarse a condiciones extremadamente distintas extremadamente fuera de lo normal que es lo normal entendiendo por lo que tenemos cerca de nosotros entonces temperaturas muy altas temperaturas muy bajas todo eso ha hecho que que los extraterrestres pueden decir de alguna forma que puedan el concepto de extraterrestre pues encaje más dentro de la ciencia que sea más factible y que la búsqueda de esos planetas y de esas condiciones pues esté ahora mismo oye eso que cuentas de la vida de su suelo y tal y cual entonces podríamos hablar en vez de extraterrestres de intraterrestres al final al final querido Pablo al final querido Pablo no lo vamos a tener ahí fuera lo vamos a tener ahí debajo que es muchísimo peor probablemente seguro que hay un argentino en gallego probablemente no pero eso es verdad que los podemos tener que los podemos tener es muy interesante como todo está relativo en realidad lo que decías de las condiciones extremas siempre relaciona a nosotros porque para esos bichos que están abajo son perfectas digamos y que siempre me llamó la atención de que dedicáramos tanto esfuerzo a mirar arriba y no llegar al fondo del mar por ejemplo que no estuviera súper investigado oye Javier te quiero preguntar en la radio pusimos una vez a través de uno colaborador nuestro periódico que es José Manuel Nieves que hace cosas de ciencia de divulgación dentro de lo que es los límites del periódico pero el hombre lo hace con criterio y un día en el programa de radio que teníamos entonces nos trajo con bastante cachondeo con nuestra parte pero en fin probablemente el hombre pensaría estos son unos analfabetos nos trajo lo que son en las ondas que tú estás diciendo que se están haciendo yendo hacia el centro de la tierra prácticamente nos trajo lo que era el sonido de la tierra y eso y entonces nos puso pues era una cosa era una cosa como de como de de no sin que nadie se ofenda como de música contemporánea es decir una cosa como dodecafónica pero con ciertos ribetes era el ruido la habían metido y en teoría la habían grabado y era el ruido y nos dejó a todos nosotros empezamos a reírnos en el programa y tal con los auriculares puestos empezamos a reírnos ya mirando y nos fue cambiando la cara según lo íbamos oyendo ya la cosa se nos estaba quitando la gracia porque el sonido era una cosa como telúrica que a lo mejor el tipo la había montado pero hay un sonido la verdad es que es no sé lo único que se me ocurre lo único que se me ocurre que pudiese ser algún pozo cercano a un volcán a un sitio donde hubiese hubiese dentro cerca de la caldera de un volcán donde hubiese actividad de dinámica hubiese un movimiento de fluidos y eso pudiese generar el ruido el ruido que oíste pero yo creo que salvo eso el silencio es que tengo que ser fatal extraterrestres un poco porque estamos aquí comentabais que estaba buscando vida en base a unos planetas que tuvieran unas ciertas características similares a las nuestras podríamos encontrar vida en planetas que no tuvieran nada que ver incluso en base a otro tipo de minerales exceptualmente es un poco en base al carbono y demás que pudiese ser en base a el concepto de la vida como no hay ningún ejemplo más que la vida de la tierra el concepto de la vida lo tenemos de acuerdo con la única vida que conocemos que es esta entonces si no tienes un elemento de comparación nunca puedes el caballo si tuvieran que describir el caballo que nos decía Fernando pues si no han visto nunca ninguno una persona no puede escribir pues algo que solo tiene un ejemplo en su esencia entonces el asunto es que tú vas buscando vida con los parámetros de la vida que conoces aquí entonces en principio esos parámetros se están extendiendo cada vez más por lo que se llama también los en el centro de astrobiología de Javier pues hay unos laboratorios de extremofilia que es la vida en ambientes extremos y esos ambientes extremos cada vez se están ampliando más el concepto de la vida pues ahora hay vida por encima de los 100 grados y cosas que hace no se sospechaba las bacterias y viven en unos ambientes que pues hasta hace muy pocos años no se esperaba que se encontraban ahora vivo entonces tienes siempre ese balance por un lado tienes que esperar buscar vida en sitios donde para ti el concepto de vida tal como se entiende sea reconocible pero por otro lado es muy difícil pensar que haya vida en un planeta que esté lo suficientemente cerca de su sol como para que tenga una temperatura de milas de grado como hay alguno o que esté suficientemente lejos como para que tenga unas temperaturas tan bajas entonces los desoplanetas se buscan en la zona intermedia luego a su vez pues tienen que tener unas características como ha dicho Javier de agua etcétera entonces porque tú crees que esas son las características de la vida pero para eso está la ciencia para ampliar esos conceptos y para a nadie en principio le sorprendería que esos conceptos se ampliaran cada vez más pero hasta dónde será hasta donde podamos verlo nosotros porque como decía Javier sobre el tema que antes se trataba de escuchar iba de ver pero cómo podremos reconocer algo que no podemos ni imaginar como las carabelas se encontrará pero es que el extraterrestre ese que dice Fernando que se va a descubrir en 25 años va a ser una bacteria no va a ser un hombrecito verde ya va a ser vida el hombrecito verde el hombrecito es que lo podremos ver podríamos reconocerlo es que el concepto yo creo que hay dos cosas que están el concepto de vida y el concepto de vida inteligente que son dos cosas quizás diferentes puede darse la situación de que en un planeta como consecuencia de la evolución del planeta de la química del planeta y el conjunto del planeta parezca un microorganismo una bacteria y puede adaptarse y puede empezar a evolucionar pero de ahí a que haya vida inteligente la Tierra ha pasado muchos millones de años hay estrellas por ejemplo hay estrellas por ejemplo que duran menos la vida de la estrella y su sistema asociado es menor con lo cual en esos sitios es prácticamente imposible que haya vida inteligente algo que se mueva o algo que no se abre exactamente algo que que le dé tiempo a evolucionar para ser inteligente puede haber muchos planetas donde pueda existir vida pero quizás habría muchos menos en el de la vida inteligente pero no hay no hay mundos mucho más antiguos que nuestros y que puedan ser como el nuestro en el libro se explica la famosa ecuación de Drake que se hizo que la hizo uno de los grandes popes de todo esto Francis Drake que es a la altura de Carl Sagan como divulgador y un gran científico por otro lado y esa es una fórmula donde va intentando ver la número de civilizaciones que hay civilizaciones inteligentes que hay bueno en el universo bueno si queréis primero en la galaxia entonces es una especie de continuo de multiplicando primero que planeta que es que estrellas y que porque todas las estrellas tampoco valen tienen que tener una temperatura los astrónomos las clasifican con unas letras que tienen que ver con su temperatura superficial que estrellas son de ese tipo sabemos que en la galaxia hay 100.000 millones de estrellas y en el universo hay pues otros 100.000 millones de galaxias o algo así más o menos esas son las cifras que hay ahora pero claro tú dices bueno y estos 100.000 millones de estrellas que hay en la galaxia cuántas son útiles para generar planetas bueno pues ya no son 100.000 millones ya tienes que multiplicarlo por un coeficiente que disminuye bastante y de esas cuántos y de esas cuántos tienen planetas y de esos planetas cuántos están en la zona esa que entendemos que es compatible con la vida y de esos cuántos además tienen las condiciones para que la vida se desarrolle y de esos cuántos además han desarrollado la vida inteligente pues vas haciendo una degradación como el universo es tan grande pues esa fórmula que le han explicado muchos científicos pues para algunos les da millones de supuestas civilizaciones en el universo ¿cuál es el problema? que obviamente la distancia entre los mundos es tan amplia que hoy por hoy con las leyes de la física como no te llega un mensajito y para eso encima tienes que coincidir que tú estés imagínate que hace 200 años antes de antes de que Marcon inventara la radio nos estamos mardeando extraterrestres con información de radio contándonos lo mucho importantes que eran aquí no había una oreja electrónica capaz de recibir esos mensajes tienen que coincidir las civilizaciones y lo que la mayor parte de los científicos opinan aunque no se dice mucho es que las civilizaciones tecnológicas tienen una fecha de caducidad y tal como estamos tratando al planeta pues hay muchos que creemos que eso es así entonces las civilizaciones tecnológicas no llevan no tienen una vida tampoco tan larga pues tiene que coincidir que tú el mensaje que recibes tú puedas estés en condiciones de recibirlo y aún así te habrá llegado de un planeta que lo mismo lo ha mandado pues hace pues si lo ha mandado hace los planetas más cercanos pueden estar a miles o millones de años luz con lo cual es un mensaje un poco no sé cómo perturbador porque si encontramos una bacteria extraterrestre quiere decir que estamos cercanos a nosotros desaparecer como civilización o sea teníamos la tecnología suficiente como para llegar a encontrar vida extraterrestre pero eso quiere decir que al mismo tiempo estamos a punto de desaparecer lo que te quiero decir es que para que se dé la coincidencia de que dos civilizaciones extraterrestres la nuestra y otra coincidan tiene que haber una coincidencia en el espacio temporal de que la tecnología de las dos sea y hay científicos que opinan y algunos estamos bastante de acuerdo que las civilizaciones tecnológicas pues no duran ni el planeta ya ves como lo estamos dejando hechos unos zorros de aquí a muy pocos tiempos pues va a ver que hay teorías ya muy científicamente muy desarrolladas sobre la teoría de Don Dubái que se cuenta que se cuenta en el libro de gente que que opina con razones con fundamentos científicos y que probablemente pues vamos a volver a la de piedra como digamos así en unos pocos años entonces puede que muchos de los logros tecnológicos que tengamos pues se pierdan porque no tenemos o energía para mantenerlos o alimentos para oye y una preguntilla una cosita la noticia que salió en los medios y en la prensa hace unos días o el mes pasado de que se va se está preparando una misión para crear una colonia en Marte permanente van a ser extramarcianos no extraterrestres eso es cierto porque yo me quedé muy sorprendido lo que dice es cierta otra cosa es que otra cosa es que sea factible el hacerlo pero una vez que lo ponían yo lo leí en no sé qué periódico y luego vi un reportaje en televisión que lo decían yo no sé porque yo la tele hace poco y está peor mucho entonces me paro cuando veo algo que me hagan y lo decían como como que era una que no iban a volver que iban a si si ese es el planteamiento que son es el proyecto que se llama Mars One donde van a ir mandando gente a Marte cada hay grupos de cuatro cada dos años mandan otros cuatro más y todos se van quedando allí se van llevan una serie de 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 que se van montando se van conectando y y se va de alguna a una colando pero eso es ahora mismo es es imposible no hay tecnología para hacer eso llevo de las impresiones que estos pueblos hombres les están engañando de buena manera porque es que es que les están vendiendo que van a ir a Marte van a van a explorar Marte y que lo van a hacer en un tiempo relativamente corto cuando primero ahora mismo no hay ningún ningún sistema que sea fiable para llegar a Marte debajo de las zonas humanas no se tienen que perder por el camino de alguna forma tienen que llegar vivos allí porque si no llegan ya has fallado tienes que llevar los 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 estos no hay lanzadores capaces de mandar cosas allí tienes que llevar vehículos tienes que llevarles comida o claro ya está tranquilo siempre Marte no tiene recursos naturales para poder generar alimentos todo eso lo tienes que llevar de la tierra ni hay dinero ahora mismo nadie tiene dinero para una misión como esta ni tecnológicamente se están en condiciones pero han hecho mucho ruido han llenado los periódicos han llegado a las televisiones y a los a los 50 españoles por lo que les afecta que les tienen ahora seleccionados pues les tienen es que yo tengo la misma sensación de lo que tú has dicho tú no te apuntaste a eso yo habiendo fusión en la granja y en la granja y en la granja y en la granja y fresquito aquí y en bajo cero oye pero y cuál sería el objetivo de instalar allí a la gente misiones de investigación de ellos saliendo con los coches de fuera o es decir para qué los llevan yo yo tendría muchos que podríamos llevar y que no y que no volvieran pero en fin no sé qué importaría que se gase que se vaya no, pero cuál es en serio cuál es el objetivo que nos quedaban y dijiste yo hace un par de semanas estaba en un programa de televisión donde estaba un chico seleccionado y ese estaba absolutamente convencido de que iba a ir allí y iba a explorar marketing y iba a hacer una contribución a la ciencia única porque iba a ser capaz de estar allí y el tío bajaba y el tío bajaba y con el salacón y el cazamariposa se imaginaba vestido con su traje de astronauta y dando las vueltas por Marte eso y estaba pero estaba completamente completamente convencido de que esa era su misión en Marte y en el futuro mira esto tiene una cosa positiva y es que demuestra que todavía a pesar de la crisis no hemos perdido el sentido ¿qué pensáis de que esas teorías de que los extraterrestres hayan estado antes con las vallas las pirámides las piedras además con todas esas historias de que ya han estado eso forma parte de la parte de Iker Casilla no Iker Casilla no Iker Casilla no eso sabe lo que no fuera de eso fíjate tiene más que ver con lo que ha dicho Daniel y es que probablemente haya civilizaciones que desaparecen que han podido llevar a un enorme desarrollo y que han desaparecido eso es bastante factible es que eso ya entra más del departamento de la ciencia del departamento de la historia si es posible que tuviera un nivel tecnológico que lógicamente contemplado como decía antes el pueblo del anacronismo contemplado desde hoy solo se puede entender desde la magia o desde que alguien ha venido para hacerlo y probablemente la cosa sea más sencilla es que se pudo hacer que había una serie de rudimentos que han podido desaparecer las bibliotecas que hoy tenemos no voy a contar el topicazo de la biblioteca de Alejandría porque ya huele esos 500.000 libros que existían pero lo que sí es cierto es que lo que es el patrimonio histórico que podemos mantener y conservar tanto en libros como en archivos como en documentos como en edificios es un 10% un 15% de lo que ha existido y por lo tanto hemos perdido muchísimas cosas muchísima memoria por ejemplo sin ponernos demasiado pedantes pero Aristóteles cita una serie de autores de tragedia en las que prácticamente desaparecen de la historia y en cambio otros que han aparecido de la historia él no los cita lo cuenta muy bien Humberto Eco a lo mejor en un libro que tenéis por aquí que se llama Nadie desaparecerá los libros me parece que hace con Dianglo Carrier y él cuenta como hay mucho más de la historia de lo que hemos perdido que de lo que hemos conservado y por lo tanto en esos huecos que se han perdido muchas de esas cosas se han podido caer y que ha dado lugar a toda la especulación después ¿cómo se pudo hacer esto? ¿cómo se pudieron subir esas piedras? ¿cómo tal? Bueno lo que defiende el libro que es lo que defiende de la teoría astrobiológica es que la gran frustración de que los científicos están convencidos de que el universo está lleno de vida pero la gran improbabilidad de tomar contacto con ella entonces la única probabilidad real con el nivel que hoy la ciencia nos dice pues es eso que en Marte en un agujero y a 20 metros de la superficie pues descubren algún tipo de bacteria que puede existir perfectamente muchos biólogos creen que eso va a ser así o que en una luna de Júpiter que parece que hay agua congelada pues debajo también puede haber o que un exoplaneta de estos que se está descubriendo pues haciendo análisis espectroscópico de la atmósfera pues aprecien gases de tipo de tipo de los tipos que hay en la tierra producidos por la actividad biológica entonces podrá razonablemente se habrán descubierto extraterrestres pero como mucho con una infinita suerte que la probabilidad ronda lo ridículo llegará una señal de una señal de radio que es la que puede viajar a velocidad de la luz y por lo tanto aunque las distancias son enormes pero bueno dentro de las posibilidades se puede esperar que que se hipotéticamente pudiera llegar y esa señal de radio pues contenga algún tipo de modulación de información que haga pensar que hay una inteligencia de atrás pero hoy con la ley de la física en la mano la presencia real de seres y el viaje físico es imposible porque estamos hablando de que la estrella más cercana está años luz y años luces viajando a la velocidad de la luz y como todo el mundo sabemos pues solo puede viajar las ondas a esa velocidad la teoría de la relatividad pues imposibilita el viaje de la materia y ni siquiera acercándose o sea que es el real contacto físico entre inteligencias es hay que darlo por imposible aunque los otros biólogos los científicos hoy en día piensan que esas inteligencias existen esa es la gran frustración y la tesis un poco del libro que es la tesis de la astrología está en el final del capítulo 4 en el resumen del capítulo 4 donde escriben un ingente esfuerzo humano y tecnológico prolongado en el tiempo pues bien hay que decirlo así todo esto no ha servido para nada o más propiamente no ha dado ningún resultado práctico ¿significa esto que en efecto somos la única inteligencia del universo? claramente no siendo coherentes con lo que en este libro se viene postulando pero efectos prácticos que diferencian dicen para cerrar el capítulo y hasta cierto punto responder a la pregunta viene bien recordar a Alzo Zecler que dice solo hay dos posibilidades que estemos solos o no y dice y no sé cuál de las dos es más aterradora ¿qué relevancia tiene el descubrimiento de una bacteria? ¿el profesor de la tierra? sí o sea yo es que digo la que esto una comunicación bueno de una bacteria ¿qué nos aporta? que de alguna forma que confirma la teoría de que sí bueno pero es que en eso prácticamente estamos pero no está verificado o sea que la importancia es eso la bacteria va a decir señores sí bien no significa que tú demuestras que puede haber en más sitios que la tierra no es una casualidad ahora mismo no tenemos ningún rastro de otro planeta de otro de otro sistema solar en donde sepamos que hay aquí somos desde nuestra perspectiva somos únicas en el universo tenemos la teoría la realidad está puesta en el libro de que eso no es cierto pero no lo hemos demostrado nunca y además y eso demostraría que al menos hay dos casos en el universo en donde ha pasado quiero decir que habrá más pero tiene la comparación tiene mucha importancia porque lo que no terminamos de darnos cuenta es que nosotros interpretamos la vida el concepto de vida es un concepto que los científicos no han podido definir que es una cosa completamente intuitiva para todos pero no lo han podido definir ¿y por qué no se ha podido definir? porque las cosas de las que solo tienes un ejemplo no las puedes definir si tú nunca has visto nada más que y ese si hubiera otro tipo de vida solo que la comparación con la vida actual la información que te daría sería enorme a favor o en contra quiero decir si la bacteria es idéntica a las bacterias que tenemos aquí bueno pues eso te dice mucho y si no se parece también te dice mucho o te dice más te da un contexto y desde una perspectiva no científica sino desde desde una desde otra perspectiva ese descubrimiento de una bacteria tendría una tremenda dimensión religiosa alteraría todo tendría una dimensión política tremenda tendría una dimensión cultural también tremenda porque te cambia esa especie de antropogorfismo del hombre y tendría por supuesto una dimensión lógicamente científica pero la dimensión religiosa sería clara ¿por qué? dirían que también ahí lo había hecho ah bueno claro ya pero en fin eso efectivamente sí pero cuidado eso es muy interesante primero eso de que ese mismo lo había hecho me recuerda el famoso teorema del punto gordo que es el siguiente por una línea por un punto pasa una línea salvo por el punto gordo que pasan muchas aquí la cuestión es que no pero es que somos a imagen de semejanza de Dios y nosotros sí pero como no sean los mismos a ver como es Dios claro claro porque todo ya no puede tener muchas caras estamos seguros de alguna explicación para encontrar pero será el mismo Dios seguro es decir que tendría esa dimensión tendría esa dimensión religiosa una dimensión política sin duda porque cambia radicalmente cambiaría radicalmente la visión del mundo no sé cuál por cierto y a lo mejor probablemente pues aparecía y este estaba en todos los sitios pero en el caso es que tendría una transformación que probablemente por eso la consonancia de la propia evolución del descubrimiento lleve también una propia evolución de la sociedad de la sociedad que lo descubre es decir una sociedad está preparada para descubre una cosa cuando está preparada para descubrirla eso es impermeable pero quiero insistir en la importancia que tiene el que haya otro ejemplo de un fenómeno que solo conocemos un ejemplo el caballo que ha contado de la película el indio de la película ve un caballo y solo ve uno ¿cómo le explica a sus congéneres que es un caballo? porque tú un caballo tienes el concepto de caballo metido en la cabeza y te da igual que sea un caballo enano un caballo gigante con mucho pelo con poco pelo de un color de otro porque el concepto de caballo te hace al haber visto muchos sabes lo que logró llamada la esencia bueno pues ahí pasa lo mismo pero el que solo ha visto uno ¿qué sabe qué es lo que define el caballo? si solo ha visto un ejemplar no tienes manera de saberlo y eso es lo que nos pasa con la vida la visión que tenemos de la vida es la vida que nosotros conocemos pero no es una visión científica es una visión intuitiva no es una visión si comparas otras si tuvieras otro ejemplo de vida solamente con eso ya lo que se parece y lo que se diferencia te permitiría establecer un ya si el indio ve dos caballos pues lo mismo dice coño caballos son los que tienen pues cuatro pantas pero es que si solo ha visto uno tú no sabes lo que define el concepto pues eso es lo que pasa con la vida la tremenda importancia de encontrar otro tipo de vida es eso que tienes un elemento de comparación que la ciencia solo ha funcionado con comparaciones de los objetos y luego también es que yo creo que también el hombre es así o sea si el hombre no quiere explorar ni ver ni nada pues te puedo preguntar bueno y para qué se fue Cristóbal Corona a cruzar el Atlántico pues luego pasó lo que pasó es decir que hay mucha gente que se pregunta bueno y por qué se gastan esas millonadas en tratar de poner un pie en la luna porque el hombre es su forma de ser que no puede le da mucho rendimiento económico en la exploración espacial se ha pagado varias veces su gasto y ha tenido descubrimientos como ha pasado en otras cuestiones laterales que ha tenido descubrimientos que se han aprovechado para la vida cotidiana ustedes en casa probablemente tengan cosas que han surgido de la carrera espacial o sea que no es ninguna broma por ejemplo ahora que se van a cumplir 100 años de la primera guerra mundial todos tenemos en casa un elemento que estaba en la primera guerra mundial y que solamente estaba en manos de los militares que era la radio y la radio la guerra termina en el 17 y las primeras radios empiezan en 1920 porque los militares no permiten que un invento tan querido y tan importante para ellos vaya a ser de uso público y eso es una investigación tecnológica que se hace en su momento para unos objetivos distintos pero que tienen después unas consecuencias digamos más universales me agradece una ocurrencia al libro de todo esto un poco por eso yo creo que desde la misma colección del Consejo Superior no he leído más que otro libro hasta que no puedo por si no mucho pero parece que sacante de lo contrario sin embargo al libro del debate creo que no tanto es un libro sobre los neandertales de hace un par de años la portada es verde y es de ese tamaño yo creo desde luego el autor es del C6 también pero es de esta colección yo juraría que sí te lo veo a buscar a ver pues están aquí todos no, a lo mejor no bueno en todo caso a lo que iba yo creo que lo más impresionante del libro fue constatar sí los neandertales de Antonio Rosas constatar porque el tipo claro no dos razas no dos etnias sino dos especies de seres humanos conviviendo en el tiempo los neandertales y los neandertales dos especies es cuando decimos nosotros que ahora últimamente he leído en la prensa una vez que se está reconociendo algún gen en el ADN procedente de fusiones de neandertales en fin que ahí ya me pierdo en todo caso el simple concepto de dos especies de seres humanos insisto no son dos ratas son dos especies es suficientemente tal como para que la comparación con una bacteria espiante pone patas arriba la concepción del ser humano de la cultura de la política de la religión Antonio Rostra le publicamos en revista de occidente un artículo sobre eso muy interesante porque no es como estos señores que se le entendía perfectamente pero muy interesante el acuerdo también era muy didáctico yo soy un poco un poco escéptico con esto yo creo que el descubrir una bacteria no solo tendrá un impacto científico y la política la aprovechará quizás con políticos pero no cambiará nada la religión como tú dices se adaptará cambiará la teoría para que todo siga igual pero no 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 habrá un de creo que cambios así importantes el contacto con un con una civilización inteligente quizás sí pero el poder encontrar una bacteria tendrá el impacto científico de saber de confirmar que no estamos solos porque es muy posible que no estemos solos en el universo pero tú crees que la política en nuestro no, yo me refería más en esa evolución de la bacteria efectivamente a una vida inteligente eso nos tocaría radicalmente todo lo que es la concepción del ser humano como como de hecho un colega vuestro como puede ser Galileo cambia radicalmente la cosmovisión del mundo es un poco cariñoso pero que cambia la cosmovisión la cosmovisión del mundo radicalmente o sea el mundo se había entendido de una manera y a partir de Galileo se entiende de otra y a eso me refería yo que te da una que te da una visión muy distinta de la cosmovisión y sobre todo europeo va ya por un camino que corta otro en el que la religión y la ciencia y la filosofía habían estado más unidos y ahí se va rompiendo con un comienzo del pensamiento científico e incluso filosófico liberado de otras facetas como la religión absolutamente respetable pero que ocupa otro lugar en el área de conocimientos en el libro se cita también a Stephen Hawking a cuenta de esto de los encuentros con civilizaciones inteligentes que decía que mucho cuidadito que más nos vale no encontrarlo con ninguna porque si nos encontramos con alguna lo normal es que sea para que para que vengan en plan y es cierto es que eso es tan cierto para seguir con la broma con la que hemos empezado como la llegada de una nueva civilización más tecnológica a otra es decir la de los europeos a América efectivamente claro es que el problema siguiendo con lo que acaba de decir Daniel el problema es que te encuentres la verdad es que encuentres tú si encuentras tú el partido va bien como te encuentren a ti en fin ya la cosa es más complicada ¿no? eso es muy cierto ya ves ahí en el libro se cuentan todos los todos estos impulsos de gran amor y gran fraternidad universal que que hace que los humanos pues hayamos mandado sondas explicando muy bien donde está la tierra y todo ese tipo de cosas pero y por eso nos dicen hay que tener mucho cuidado porque a ver si le vamos a dar pistas para que en alguna de esas sondas incluso se habla de la cantidad de habitantes que tiene la tierra así que ya pueden dimensionar bien sus ejércitos de ocupación y todo eso o sea que aquí somos creemos en la fraternidad universal pero pero eso es una imagen muy ingenua ¿no? en la historia lo que sabemos de la historia no tenemos por qué sospechar que los estados terrestres tengan otras condiciones de todas formas si llegan vale ya está oslo siempre oye lo hemos visto en Marataca ¿no? Marataca ¿a dónde van? tenemos que estar tranquilos por ahora no sé si estamos entiendo yo si he dicho os recuerdo alguna película más para que Star Trek por ejemplo bueno la guerra de la galaxia Superman pero bueno Superman no es claro extraterrestre sí es extraterrestre claro Alien que es un extraterrestre bastante desagradable Hube los visitantes estos que se merendaban a todos Avis Hombres de negro que es muy divertida Stargate una película malísima pero que claro hay que contar con ella que es Independence Day ¿no? espantosa como recordaré hay una la de señales que es una buena mezcla de terror y alienígenas y Mar y Mars y Mars ataca ¿no? que es Tim Parton que es muy divertida y que además nos tranquiliza bastante porque efectivamente porque van esa porra norteamericana y eso cuando ya quieran llegar aquí ya nosotros estamos todos estamos todos en la granja o nos hemos subido a Casaraz ¿sabes? nos hemos subido a Casaraz a buscar la sombra blanca para que nos cobije para que nos cobije allí ¿no? pero hay una cosa el libro termina también con una cosa bastante irónica y muy buena porque dice yo no sé cuando ellos escriben esta parte este fragmento este último párrafo si estaban pensando en alguien cercano ¿no? pero dicen los extraterrestres están entre nosotros el que los científicos se sigan empeñando en encontrar un auténtico también es importante pero afecta poco a la esencia del asunto eso de que los extraterrestres están con nosotros es algo muy divertido porque forma parte de toda la mitad o mitología extraterrestre había una película que a mí me impresionó mucho la del planeta de los simios sí muy buena buenísima sobre todo el final y es eso también que una civilización se... claro y luego los grandes monos que siguen ahí todos o sea que es de lo que estamos vamos y no es tan buena la que han hecho el origen del planeta de los simios no sé si la habéis visto la primera la primera era aterrador el final de esa película es aterrador cuando Charlton Heston que va con la chica que se han conseguido escapar y van a caballo con una especie de cala maravillosa y solitaria y de repente cruzan una especie como de de cabo ¿no? y te encuentras con la estatua de la libertad enterrada ¿no? y entonces te explicas todo lo que ha bueno eso lo que ha dicho Daniel está en Estados Unidos igual en el otro sitio y además por cierto es de Estados Unidos o sea aquí sigue lo mismo no pero pero es lo que ha dicho Daniel preguntaba de sociedades tecnológicas que pueden que pueden que pueden terminar ¿no? eso está pero eso está también dentro del imaginario popular ¿no? el apocalipsis ¿no? el que nosotros somos nuestros propios enemigos ¿no? el que nosotros vamos a terminar con con la tierra esas son las devastaciones ¿no? que que aparecen siempre mirad ahí hay un libro formidable de 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 que se llama en pos del milenio que está editado por por alianza y que cuenta lo que ocurre en Europa eh la noche el 31 de diciembre del año 999 ¿no? cuando va a entrar el milenio el año mil los terrores del año mil ¿no? todo lo que la gente pensaba que iba a pasar con el con el con el milenio ¿no? eh gentes procesiones de que van que van por toda Europa eh castigándose y acerándose para espiar los pecados porque piensan que va a llegar el fin del mundo ¿no? y tal y eso está constantemente en el imaginario popular es cierto que a partir de de sobre todo del cine pero también de la literatura pero de manera más popular digamos porque llega más gente en el cine eso se traslada a la invasión extraterrestre es decir a lo que a lo que viene de fuera pero daros cuenta que eso está en todo el imaginario es decir es siempre el enemigo es el que viene de fuera lo estamos viendo incluso ahora y que nadie se moleste por favor pero con los inmigrantes ¿no? me parece que toda la culpa son de los que vienen de fuera que los que están dentro son unos benditos y nunca hacen nada ¿no? y que el enemigo es el que viene de fuera pues si el enemigo bueno en el caso de las colonizaciones así ha sido ¿no? es claro ¿no? pero que todo el tiempo ha llegado a colonizar sí claro porque además se pensaba ¿no? y yo creo que eso se ha cambiado al territorio de lo espacial en la mitología popular ya en serio en la ciencia ¿no? como se cuenta en el caso de la extinción de las sociedades tecnológicas hay un caso aunque no es una sociedad tecnológica pero hay un caso en la historia bastante comprobado que es la isla de Pascua y se ha escrito mucho sobre eso ¿qué pasó en la isla de Pascua? que llegó allí una gente y era una isla normal y corriente y era una vegetación y la dejaron sin un árbol la gente que vivía allí que no se podía ir a ningún sitio pues un día talaron el último árbol que quedaba y bueno y no desaparecieron pero casi ¿no? y está se ha estudiado un poco qué pasó allí bueno se vio pasar alrededor de entre el año 1000 y 1500 o así antes de que se descubriera la isla pero allí llegó una gente se instaló creó una sociedad y esa sociedad se cepilló la naturaleza entera de la isla una isla pues la tierra es una isla de estos efectos ¿no? y yo creo que estamos por ese camino algún día pues explotaremos el planeta hasta su última gota y después pues nada hay una serie muy curiosa de ¿qué sería de la tierra si la humanidad desapareciese? o algo así o una serie están así son documentales muy divertidos ¿cómo? y en poquísimo tramo de tiempo es que no queda absolutamente el rastro de la civilización en la tierra se va se va todo vamos quedaba lo último que quedaba así por ah sí bueno las naves que han ido a parar a la luna la chatarra electrónica y todas estas cosas que en el espacio eso sí quedaría después de bastante tiempo de pero todo lo demás desaparece rápidamente muy bien a ver si poco no al revés otra expresión yo me acuerdo cuando se a poco descubrirse a tapuerza la primera exposición que se hizo de un artículo de este director de autónoma Cayetano Cayetano físico de poco más que pedruscos o sea no se veía nada pero el tipo digo al revés sobre todo decía bueno está claro que los seres humanos no eran los más grandes ni los más fuertes ni los más rápidos ni los que tenían mejores defensas ni los que tenían mejor oído o mejor vista y tal y sin embargo yo me preguntaba mira la gente que para qué esta exposición de pedruscos que nos juran que es un molar de hace cuatrocientos mil años igual que con esto y con esto haciendo exposiciones de esto el que permitió fue este o sea no fueron los dinosaurios no fueron los grandes los que el que permitió fue este que se dedicaba a cosas como nos dedicamos hoy que es la investigación o una tradición de la tecnología tiene que ver con la la tecnología también tiene que ver con la destrucción el comienzo el formidable comienzo de 2001 de Kubrick lo que marca la diferencia es el mono que coge que coge el hueso y que se hace y que cambia radicalmente lo mismo que después va a ser la evolución en la nave espacial con el ordenador un hall es inquietante siempre pero yo creo que si les parece lo inquietante es que pensemos que recuerden que hay una había una serie formidable de televisión que se llamaba Canción triste de Hill Street que era de una comisaría de policía de Nueva York y que todas las mañanas cuando les daban las órdenes que tenían cada patrulla para realizar estaba el sargento dirigiéndose con ellos antes de salir cada uno por su lado y siempre les decía una frase antes de irse que les decía bueno señores y ahora tengan cuidado ahí fuera nosotros podíamos decir lo mismo hoy al terminar con los extraterrestres bueno señores y ahora tengan cuidado hay fuera antes de saber si hay bacterias voy a otra cosa bueno pues nada muchísimas gracias a todos a todos a todos chau